Hola, como sabéis os dejé hace un tiempo que iba a ser una impresión de uso con el nuevo sistema operativo en Microsoft Windows 10 pero se me ha olvidado, y bueno, ya lo tenemos aquí se me ha olvidado, pero ya se me ha vuelto a recordar y ya lo tenemos aquí cosas que pasan, a veces se me olvidan las cosas, eso le pasa a cualquiera pero como os he dicho, ya está aquí y bueno, como sabéis, Microsoft ha lanzado recientemente Windows 10 hace ya 3 o 4 meses que está entre los otros y bueno, ahora me ha decidido la pena, os cuento mi experiencia yo tengo un portátil con Windows 10 en el uso diario y bueno, mi experiencia ha sido buena comparada con Windows 8, que como sabéis, a la gente, al público en general no le gusta mucho porque se olvidaba de la versatilidad y del clásico menú inicio y del escritorio que te daba Windows 7 como sabéis, eso en Windows 8 no lo tuvimos pero parece que Microsoft ha aprendido de sus errores y lo ha vuelto a poner eso sí, el escritorio está tal y como estaba antes pero en el menú inicio, si lo comparas con el de Windows 7 se puede llegar a ver que bueno, pues no, no, no tiene el mismo diseño ni mucho menos los tiempos cambian, ¿no? pero sí que guarda algunas similitudes como por ejemplo, tenemos la barra de las aplicaciones más usadas que bueno, eso sí teníamos Windows 7 y era lo que no queríamos perder y lo han metido, ¿no? pero al lado tenemos el plus de Windows 8 que eran los LiteTiles, esta vez no lo han perdido y nada, seguimos teniendo al ladito de las aplicaciones más usadas los LiteTiles y por supuesto podemos ponerlos más grandes, más pequeños o a nuestro gusto y bueno, así que es un menú inicio que conserva todas las bondades que tenía Windows 7 pero con un nuevo diseño y hay que decir que está bastante, bastante chulo lo segundo era el explorador de archivos que bueno, ha sido reeseñado con el nuevo diseño más minimalista, ¿no? en este caso no es de Google pero parece que se han copiado porque las carpetas en diseño es mucho más minimalista la flecha de atrás es mucho más minimalista y todo el conjunto de diseño en general pues es mucho más contemporáneo y minimalista y bueno, pues está bien, ¿no? es más minimalista en general y lo mejor de todo los de Microsoft dijeron que en Windows 10 esto es algo que igual os pone triste pero a mí me pone muy contento porque lo que significa que Windows 10 estará totalmente actualizado porque como sabéis lo de Microsoft dijeron en su presentación oficial que Windows 10 sería el último que sacara de la fábrica lo que me va a hacer es que este sistema perdido estará totalmente actualizado siempre con lo cual es algo muy positivo y a valorar a los que les guste tener actualizado el software, ¿no? porque bueno, si vuestro ordenador ya tiene Windows 10 significa que jamás se va a quedar viejo eso sí, si vosotros actualizáis diariamente que bueno, lo único que hay que hacer es ir a Windows Update y actualizar que diariamente pues suele haber pequeñas actualizaciones y mejoras así que nada, en general es un sistema operativo que combina lo mejor de los dos, ¿no? la versatilidad y el uso de Windows 7 que tenía Windows 7 más el diseño contemporáneo que tenía Windows 8 y eso hace un sistema operativo muy, muy, muy usable y muy, muy, muy correcto, ¿no? y bueno, algo que también quería Microsoft y lo han demostrado en este nuevo sistema operativo es el todo en uno, ¿no? que pudiera correr tanto en un móvil como en una tablet como en un PC de sobremesa y bueno, pues el ejemplo perfecto es que tenemos Windows 2 y está corriendo los nuevos Lumia pues con Windows 10 y bueno, pues es un ecosistema de Windows propio, ¿no? como el que tiene Apple pero de Windows todos los dispositivos con un solo sistema operativo y nada, pues han demostrado que puede correr en cualquier tipo de dispositivo y está bien, ¿no? es un punto a su favor lo cual quiere decir que cualquier aplicación pues se puede ejecutar en los tres dispositivos y bueno, pues es cierto que la store de Windows 10 pues no es muy grande pero irá creciendo con el tiempo y nada, general ya os digo que es un sitio operativo muy equilibrado y que si no lo tenéis pues ya estáis tardando aunque, como digo es raro que ya no tengáis Windows 10 porque Microsoft hizo unas campañas de actualización bastante grandes por las redes sociales y por los demás sitios y por eso digo que es ya raro que no tengáis Windows 10 pero a mí en general ya os digo que me ha gustado y que merece la pena el cambio si no tenéis de Windows 7 a Windows 10 merece menos porque tiene casi las mismas funciones salvo el plus de Cortana y lo de la barra de anteriores que es un añadido pero con un diseño peor o sea que te da lo mismo a Windows 7 pero con un peor diseño pero un cambio de Windows 8 a Windows 10 pues si se nota más porque solventa muchísimos problemas que tenía Windows 8 por ejemplo lo de también lo de cerrar aplicaciones que en Windows 8 había que hacer de arriba a abajo y ahora por fin ha vuelto la ventana de siempre con los tres botones clásicos y nada ahora las aplicaciones metro como las aplicaciones normales pues se pueden correr de esta forma ¿no? así que está bastante bastante bien lo dicho para que no tengáis Windows 10 actualizar porque es un cambio en cuanto a diseño en cuanto a funcionalidad es un cambio y el plus también de cortana está bastante bien es un asistente que puede superar a Siri y eso que todavía no lo han mejorado mucho cuando lo mejoren más ya pues superará a Siri y lo han añadido de las de las notificaciones ¿no? cuando te llega una notificación te avisa y lo puedes ver en el centro de notificaciones y en el centro de ajustes es casi como un teléfono pero en grande o sea porque no puedes llamar por supuesto y nada es un sistema operativo muy liviano muy bonito a mi parecer porque ya os digo a uno en lo mejor de los dos lados y muy recomendable ¿no? así que si no lo tenéis ya estáis tardando en actualizar porque ya os digo que es un buen cambio así que nada si os ha gustado este vídeo podéis darle like y nada de momento no tengo nada previsto cuando tenga de vídeo como siempre como sabéis ya pues hasta navidad en navidad si que tengo vídeos previstos pero para navidad a partir del 21 de diciembre ya os destaparé todo pero ya os digo que puede haber hasta review y todo pero ya os digo el 21 de diciembre os destaparé todo y os digo que para navidad tendréis vídeos pero para muy cercano pues no no es que tenga nada pero ya pensaré y nada cualquier noticia nueva que sabéis que el mundo de la tecnología nunca para en cuanto a noticias pues ya os diré y os las contaré ¿no? así que nada si no tenéis Windows 10 actualizar rápido aunque ya os digo es raro que no tengáis porque en el caso hizo una buena campaña de actualización y nada ya os digo que merece la pena si vienes de Windows 7 merece menos pero si quieres tener un buen diseño pues sí que sí que merece la pena pero si vienes de Windows 8 cambiate ya porque este sistema operativo solventa varios problemas que tenía Windows 8 pues ya nos quita con Windows 10 y nada lo dicho espero que os haya gustado y si es así like y nada hasta la próxima hasta Navidad bueno hasta Navidad no intentaré que no sea hasta Navidad pero ya os digo que cuanto más cosas tengo preparadas es en Diciembre así que nada espero que eso os haya gustado y antes de que pasen unos 10 minutos adiós